Ves Mario, solo que necesito yo alguien que nos enseñe a silbar para nosotros poder expresarnos como se hace aquí en la Gomera y creo que el hombre eres tú, ¿no? Me vas a echar una mano hoy aquí, ¿no? Sí, hombre, cómo no. Pero Mario, aquí fue muy importante, por ejemplo, donde nos encontramos que se pudiera comunicar uno de una montaña a otra, pasando los valles y era importantísimo el silbo, ¿no? Sí, normalmente cuando se oía un silbo grave y agudo era que ya se había muerto alguien. ¿Grave y agudo? ¿Cómo sería ese? Y ahí va, se murió, fulanito. Vale, pues la noción básica de todo esto es arrancar a silbar. Está el dilema ahí de si con el dedo sí o sin dedo no. Bueno, Mario, el silbo gomero, ¿para ti cómo es? Para mí siempre me han enseñado con el dedo. ¿A igual el dedo o hace falta que sea este, Mario, por algún motivo? A ver, el dedo yo digo siempre que es personal, ¿vale? Normalmente se silba así. Sí, mi dedo es mío. Sí, sí, a ver. Cuando me prestes tú tu dedo para silbar, es personal, no se mezclen los dedos para silbar. Cada uno con su dedo, ¿no? Es personal, yo, por ejemplo, silbo con este, ¿vale? ¿Cómo? Con este. ¿Y por qué? Porque es un dedo, no sé, como que este es un poco más gordo, pues este es más fino y me gusta más este. Pone el dedo este, el que utilizo yo. Este no lo puedo ni separar solo, o sea, está difícil estar ahí solo. Vale, dóblalo. Vale, no, se me doblan todos, esto ya es... Es lo que te digo, lo más fácil es empezar con el índice. Y ya después tú vas eligiendo. Y ya después tú vas eligiendo. Vale, vale. Bueno, pues arrancamos con el que se puede doblar fácil, porque si me dices doble a este, podemos tener aquí un problema. El dedo estigrado, lo dobla, pones la lengua detrás del dedo, deja siempre el espacio para que salga el aire y sopla. ¿Y con qué se arranca? ¿Con vocales, tal vez, para empezar ya el lenguaje? Normalmente con vocales, con palabras, o sea, con vocales, después con palabras fáciles, hola, buenos días, ¿cómo estás? Vamos a empezar, por ejemplo, con las vocales, ¿cómo sería la A, por ejemplo? Por ejemplo, A. E, I, O y U. ¿Hay alguna letra que no tenga el silbo, que no se pueda silbar? Normalmente la más difícil y yo, o sea, tienen que tener bastante experiencia en el silbo, es la R. Es muy, muy difícil de hacer. Hay que haga eso. Por ejemplo, te voy a decir una palabra con la R, ferretería. Tienes que hacerlo, ¿sabes?, como raspeando la garganta. ¿Ves?, practicando la próxima vez me tiene que silbar algo. Vale, te veo en la próxima. Gracias, Mario. Venga. Que voy practicando con lo mío. Chao. 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 CC por Antarctica Films Argentina